En este año ya empezamos a trabajar con... ya no hay más leña, ya es todo chip. En todos los procesos del secadero se hacen con chip. Y siempre estamos viendo a ver si hay otra alternativa también. Queremos mejorar, ir acompañando los adelantos que hay en Lleroamate, que creo que se puede hacer mucho todavía para mejorar. Son los tiempos que te van llevando, la leña ya escasea, ya hay bastantes inconvenientes, hasta problemas legales con la leña, porque mucha gente trae leña pero no tienen guía, no tienen cosas, por ahí no podemos recibir de esa manera, y si no recibes así por ahí no tienes leña, entonces siempre está la incertidumbre de si vas a tener combustible o no. Ya tenemos, o menos solucionado el problema con el chip, es más fácil de solucionar, porque ya van con plantas exóticas y qué sé yo, los bosques nativos, yo también estoy de acuerdo, cuando debemos atacar más el, no podemos más usar el combustible del monte nativo, porque estamos con los últimos, las últimas reservas del monte que tenemos, tenemos que evitar eso. Y el tema de buenas prácticas, estamos, siempre estamos con los convenios, con las cosas, ahora estamos un poco, no deja de lado, pero sí empeñamos todo el esfuerzo en temas de reparaciones y modificaciones, pero estamos convencidos que sí, que tenemos que ir a solucionar los problemas de salubridad y todo lo que pueda haber en un secadero, y creo que ahora, después que terminamos estas obras que estamos haciendo ahora, creo que vamos a poner todas las fichas del tema de buenas prácticas y todo, y hacer, después de certificar y todas estas cosas. Nosotros defendemos al INIM, nuestra cooperativa, por lo menos acá en este lugar, nosotros siempre estamos en la posición de defender al INIM, por ahí salen unas manifestaciones medio en contra del INIM, nosotros luchamos mucho por la creación del INIM, y esa misma idea que tenía antes, tenemos ahora, seguimos teniendo. Si hay defectos, bueno, tratemos de mejorar entre todos, pero no podemos torpedear lo que nosotros defendimos tanto, y peleamos tanto por crear.